El día menos esperado verás que es un recuerdo, solo te detiene enfrente a ese pasado, te olvidarás. Amigos de Midland Media, nos encontramos esta noche en la rueda de prensa del Festival Emergencia 2019 en Monterrey, Nuevo León. En esta ocasión nos encontramos con los chicos de V-Lord, si nos pueden ayudar con sus nombres. Me llamo Iván, soy el bajista. Carla, vocalista. Perfecto, bueno, entonces V-Lord, ¿qué pueden proponernos? ¿De qué se trata su proyecto? Pues, nosotros somos una banda con música con mucha armonía. Somos, no sé, algo parecido como Evanescence, With Intentation. Nosotros creamos música a partir de ya sea nuestras vivencias o cosas que queramos expresar a través de la música. Perfecto. ¿Dónde nace V-Lord? ¿Cuándo se conocen? ¿Dónde empiezan? Pues, este... El guitarrista principal que fue quien empezó toda la banda, todo este rollo. Este, lo conocimos en un evento de música japonesa, porque nosotros antes tocábamos música japonesa, eran muchos covers de J-Rock. Este, lo conocimos en un evento que fue hecho en fundidora sobre la amistad entre México y Japón. Este, ahí nos conocimos, a él se le ocurrió, o él quería iniciar un proyecto con música, este... Bueno, más bien dicho, con letra en español y con una voz, este, femenina. Y, entonces, pues, ahí nos conocimos, este, ahí me contactó y me comenzó a platicar lo que quería hacer, todo el proyecto. Y, pues, ahí inició este V-Lord, lo que antes era Aria, este, después cambiamos el nombre. Y, pues, ahí inició, entonces, todo desde el 2012, si no mal recuerdo, este, estamos con el proyecto. Perfecto. ¿Qué material tienen? ¿Cuántas canciones? ¿Cuántos EPs? Ahorita, pues, tenemos un disco grabado de ocho canciones, ya tenemos, están en todas las plataformas, Spotify, YouTube, Amazon y cosas así. Y, actualmente nos encontramos trabajando en el nuevo material del siguiente disco, ¿eh? Perfecto. ¿Cuándo podemos escucharle ese nuevo material o qué nos van a presentar en este Festival de Emergencia? ¿Van a hacer lo que ya tienen grabado, van a hacer mezcla y con una revelación de algo nuevo? ¿Qué tienen preparado ustedes entregarnos en este festival? Pues, ahorita es como mitad, mitad, ¿no? Tenemos pensado tocar lo del disco, pero también como que con cortes de lo nuevo, o sea, de que una que otra cortinilla nueva, ritmos nuevos y la chingada, ¿eh? Entradas nuevas. Perfecto. Bueno, ¿redes sociales dónde los podamos encontrar? Estamos en Facebook, en Instagram, también búsquenos en YouTube, sobre todo en Spotify, para que tengamos ahí más reproducciones. Y, bueno, pues, nos pueden buscar prácticamente en todas las plataformas digitales. También pueden comprarnos en iTunes y, pues, es todo. Perfecto. Pues, muchísimas gracias, chicos, y mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.